Te adoro. Se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho. Ella escribe bien. Ella escribe bien. Ella escribe bien. ¿Cuál es el número de serie? ¿Cuál es el número de serie? ¿Cuál es el número de serie? Él es un actor. Él es un actor. Él es un actor. ¿Quién paga tu salario? ¿Quién paga tu salario? ¿Quién paga tu salario? ¿Quién paga tu salario? Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Mery puede bailar bien. Mery puede bailar bien. Mis órdenes. Mis órdenes. Mis órdenes. Me voy a ir. Ya lo es. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. ¿Has comido algo? ¿Has comido algo? ¿Has comido algo? Adora a su abuelo. Les ayudamos. Les ayudamos. Les ayudamos. Tom se sintió avergonzado. Tom se sintió avergonzado. Me estabas siguiendo. Me estabas siguiendo. Me estabas siguiendo. Lávate la cara. Lávate la cara. Lávate la cara. Estoy indignado. Estoy indignado. No sirve de mucho. No sirve de mucho. Los odio. Los odio. Los odio. No soy el tipo de Mary. 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 Esta carne huele mal. Esta carne huele mal. Esta carne huele mal. Puedo ir también. Puedo ir también. Puedo ir también. Algunas personas. Algunas personas son malvadas. Algunas personas. Algunas personas son malvadas. Dejaste caer tu lápiz. Dejaste caer tu lápiz. Dejaste caer tu lápiz. Casi muero ayer. Casi muero ayer. Casi muero ayer. No discutas con Tom. No discutas con Tom. No discutas con Tom. Tom puede bailar bien. Tom puede bailar bien. Tom puede bailar bien. Tom abrió su regalo. Tom tiene una multa. Tom tiene una multa. Tom tiene una multa. Tom tiene una multa. Torció mi brazo. Torció mi brazo. Torció mi brazo. No me importa. Está de pie. No me importa. Está de pie. No me importa. No me importa. Está de pie. No soy un paciente. No soy un paciente. No soy un paciente. Me conoce. Me conoce. Me conoce. Bien. Necesito. Una. Secretaria. Necesito. Una. Secretaria. Necesito. Una. Secretaria. Todos. Están. Presentes. Todos. Están. Presentes. Todos. Están. Presentes. Todavía. Está. Sucediendo. Todavía. Está. Sucediendo. Todavía. Está. Sucediendo. Yo. Pasaré. Yo. Pasaré. Yo. Pasaré. Tom. Es. Muy. Muy. Bueno. Tom. Es. Muy. Muy. Bueno. Tom. Es. Muy. Muy. Bueno. Eche. El. Cerrojo. A. La. Puerta. Eche. El. Cerrojo. A. La. Puerta. Es. Un. Pájaro. Temprano. Es. Un. Pájaro. Temprano. Es. Un. Pájaro. Temprano. El. Se. Un. Pájaro. Temprano. 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 Tempr Nos... vestimos. Nos... vestimos. Nos... vestimos. Están... tardando... demasiado... Están... tardando... demasiado... Están... tardando... demasiado... Estaba... muy... mareado... Estaba... muy... mareado... Estaba... muy... mareado... Tom... es... un... loco... Tom... es... un... loco... Tom... es... un... loco... Es... algo... serio... Es... algo... serio... Es... algo... serio... No... puede... suceder... de... inmediato... No puede suceder de inmediato. Tom es muy sensible. Tom es muy sensible. Eres muy valiente. Eres muy valiente. Eres muy valiente. Tom se retiró a los 65 años. Tom se retiró a los 65 años. Tom se retiró a los 65 años. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Tom le gusta la agricultura. A Tom le gusta la agricultura. A Tom le gusta la agricultura. No estaba borracho. No estaba borracho. No estaba borracho. Estaban sucios. Estaban sucios. Estaban sucios. Estaban sucios. Todavía es lunes. Todavía es lunes. Es hora de dejarlo. Es hora de dejarlo. Es hora de dejarlo. Es hora de dejarlo. El espectáculo. El espectáculo ha terminado. El espectáculo ha terminado. Nuestro equipo. Nuestro equipo es asombroso. Nuestro equipo es asombroso. ¡Gracias!